Y el tico laves, ve No bote la cara Ahora, dame Pues no sé cómo no bote la cara No bote la cara Buenas tardes Estamos en quadrant Hoy estamos en quadrant Un anuncio vamos a grabar un juego vamos a grabar un micro acá estoy en otra casa que esta no es mi casa otra casa es mía lo estoy tapando no sé por qué ese es el unicornio bueno pero ese es el unicornio no no y no digas mamá y es un insulto para youtube no que no hay nadie como mi pulga callate amigo bueno Bueno, ¿qué? El 7 de marzo de hoy. Todos son el 7 de marzo, espero verlos. A ver... ¡El like! Este es lo que yo quiero, un tiktoker. Un tiktoker. Mi canata se llama Luciana Corcorrella. ¿No era que tu canal era privado? Ah, entonces... Ay, ¿por qué lo puedo poner en la mano? Espera, toca la mano. ¡Se alegramos las cosas! ¡Curté, corté, corté! ¡Chao! ¡Chao gente de YouTube!